MÚSICA Compartir el video, darle like Dejar un comentario y si no están Suscritos, suscribirse Visitarnos en Facebook y nuestra tienda en línea Que podrán encontrar en la Descripción Y a ver que tal nos va con el pinche David Jones Porque este wey Se usa de lejitos y ya ven Que ni el team Deadmatch Siempre quieren matarte A quemarropa, no se porque chingados Es un buen que no juego A matalo Ayuda, no tenemos healer verdad No, no creo que no A ver, me voy a quedar con estos weones Un ratito Pero si lo O sea, si les das gusto Si te lo chingas Ah, no le di Mueran todos Ah, la maté Por andarse escondiendo detrás de la pierna Ah, mi gemelo Malvado Mátenlo, mátenlo No te vayas solo Enano Te van a matar No tenemos healer No te puedo defender Ya te vas a morir Ah, no se va a morir Ah, olvídenlo Si se murió Ah, yo también morí Vamos a comprar Porque siempre que jugamos Y grabamos video Siempre se me olvida Comprar las weas Creo que en el que grabé de Ash No compré ni madres No le doy a nadie Ay, sí Bueno, le cause un poco de daño Ay, sí, dándole Sí, por favor Ah, ok Y aventé la super hasta la chinita Ah, puta ¿Quién me mató? O sea Ah, se me olvida que está el weón con Aynwood Mátenme ese Mátenme ese Mátenme ese Mátenme ese Bueno, al menos ese weón Ay, déjame en paz Sí, por favor Uy, ¿y por qué te curaste pinche? Se lo está curando, ¿verdad? No te vayas, weón Ven Marica Ah, aquí estás Ven acá Te voy a matar Ven No, no me vas a matar No puedes No puedes Ahí viene una Tergibolera de Galvet Junto a nosotros Asómense, sí Dejen de estar ahí De maricones Ay, le di a alguien Con la lanza Del destino No, manches Pobre Se lo están violando Ajá, por J Ay, ese siempre Es el Ah, es el flanco El franco, ¿no? Aquí viene este otro weón Otra vez Ya, déjame en paz Sí, por favor No, me sale Al rato El weón va a estar jodiendo Porque ya lo maté dos veces Ha de estar bien Impotado Pero no es mi culpa Ah, pinche series Vete para aquí No, me quiere matar Ayuda Ayuda Puta, marica Te he matado dos veces Así que no No te emociones Porque me has matado una Nada más Sí, por favor Ya voy Espérenme Bueno, no es como que Te la pelas Porque no No estoy ahí Ajá Ah, no lo maté yo Oh Murió muy culero Todos venían atrás de él No me mates Hijos de puta ¿Quién chingados me mató? ¿Otra vez ese cabrón? ¿En serio? Ahí viene otra vez Este weón No tengo la culpa Que seas un imbécil Pinche series Ese wey está con las series Porque todo el rato Lo está curando Ajá Se lo chingo Galvet Ya amigos Ah, hijo de perra Me iba a decir Ya amigo Muérete Pero me mató el perro Ay, ese wey Ya me tiene arma Ya Ah, ¿por qué nunca le doy? ¿Qué? ¿Qué pasa conmigo Y la super? ¿Que no le chunto? Ah, ahí viene otra vez Este wey No, me van a matar Segunda vez que me matas Me yo Pero va a ser la última Te mediste, perra Ajá Esa weón Es fácil de matar No, no me mates Ayuda Ay, tú de enano Ah Oh, what? ¿Otra vez? ¿En serio? ¿Dónde chucha Este sebuón? Pobre enano Ni siquiera lo intento No, aparente el círculo Si querés Vale madre Lo maté No mames Ganamos Bravo, bravo ¿Y quién quedó arriba? Ah, el tebolero de Galveto Bueno, gracias por ver Yo soy Haruko Hasta la próxima Bye, bye Woohoo Woohoo Mira, I'll see you reasonably Ninguna Bueno Menuna Nos